Duplica tus monedas en futgoles.com con apuestas deportivas Con el código SEBAS 10% OFF Antes de comenzar no te olvides activar la campana de Trollon Trollon Y suscribirte al canal si no estas suscripto Resulta que juego al Fortnite por las noches como para relajar Y dije como puedo vincular el FIFA Que es el 95% 99% de mis videos con Fortnite Y se me ocurrio Que sucede si tengo un icono asegurado Un baby icono en mi cuenta principal Y lo voy a tener que defender dentro de Fortnite Como solamente teniendo 3 oportunidades Y teniendo que hacer un top 5 Y de esa forma no voy a estar descartando este icono Que me va a doler si me toca descartarlo Soy demasiadamente bueno Hasta me doy el lujo de matar rivales en el mano a mano Con pedos Con círculo, círculo, arriba, arriba le tiras un pedo en la cara Comenzamos Pero recuerden que en la descripción hay un sorteo Por dos auriculares Tengo todo lo que quiere la guacha Fuman, toman y se arrebatan Terreno tormentoso es un buen objetivo O si no esa casita de ahí me tienta Ya arrancamos Bien, ya arrancamos bien ahí Y acá también, pim pim Estas dos son mías A ver Top 5 Vamos, eh Hay que encontrar algo acá Esto era lo que quería Bien, estoy adentro de la tormenta Bien, buena estrategia de inicio Ahora hay que ser vivos, eh Tenemos que ir haciendo material Que tengo cero material Ay, Dios Ay, Dios Quiero llorar ¿Dónde está mi mamá, boludo? Pensé que esas mariposas Era el chabón Ahí está Está ahí adentro Ya momento de tensión Irmes de cabón, eh Cover me No Tuve segundos Segundos De poder matarlo Y no No entiendo por qué Claro, claro Se armó la pachanga Somos dos y dos, eh La morochita Yo acá, eh Yo apunté ahí Segunda oportunidad Espero que valoren La honestidad Con la que estoy jugando Muchachos No sé dónde caer Si les gusta este tipo De video Challenge Fortnite Quiero que valoren Más que nunca este video Lo primero que agarró Es una de mis Matamos, boludo Pueden Bien, bien Ojo, tesoro, tesorito A ver qué encontramos acá, eh Bien Hermoso Hermoso todo muy lindo ya me voy metiendo en lugares complicados la madre por qué no me quedo escondidito y tranquilo agüita mineral rica rica sabrosa hoy otro tesorito divino divino soy fanático me siento piratas del caribe te lo juro acá arriba tendría que haber alguna mira telescópica potente dónde está la mirita where is the miras a ver quedamos adentro bueno está la cagada que estoy completamente en el medio tengo poco material para construir porque es clave tener material para llegar al final pero estoy completamente recadado mueran mueran guachos muy regalado acá todos escondidos porque sigue habiendo 21 hermano ojo ojo que quedé afuera Necesito un par de Berginis Porque tengo solamente 107 Berginis 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 para casa Maderita, bien, bien Acá hubo alguien 13 Dale, dale que se puede Se va a achicar la tormenta, hermana 13 Venimos sin matar a nadie Pero nada de campeando A ver A ver, a ver, a ver Dale que estamos cerca Se va O fatigo que acá puede venir alguien Ya me empatá todo, boludo 12 Estamos en el medio del kilómetro, chicos 10 Dale que estamos ¿Dónde estás, boludo? Vaya duro Mira, la voy a ir a matar por dos Dale, dale, ¿de dónde vino? Que de 10 Que de 10 Mira dónde estaba todas mis cosas Por favor Último intento Me la tengo que jugar Zafar ese icono Yo creo que va a morir por ahí Por pueblo podomoro Va a caer todo Va a caer todo A ver qué pasa A ver, a ver Último intento Hay canchita de básquet Encima Tengo un miedo, boludo Tengo un miedo, boludo Necesito encontrar algo mejor Acá hay Basuras Ahí va Ahí va, ahí va, eh Ahí va tomando No, no Estas ya las tengo, boludo Por favor El cagazo que tengo Quedan 64 recién A ver si aquí encontramos algo Ahí va Pero siempre Las mismas No No Nunca encontré un buen arma Ustedes lo vieron Créete en las mismas Encontré Puta madre Qué caliente que estoy Entre que la carga Y volvés a tirar Te fumás un pucho Te tirás un pedo Volvés a tirar Una mierda No había nada Mirá todo lo que está encontrando este ahora Se imaginarán Que esto no me hace Ni Pero, pero Cero gracia Cero, ¿no? Este video tiene que superar Los 10.000 likes Si gustan Porque la verdad Que no me hace gracia Me gasté Doscientas y pico de mil De monedas Casi 300.000 monedas En este baby icono Que confiaba Confiaba Inocentemente Que lo iba a retener fácil Digo, tres intentos Tengo que llegar No Tanto suspenso Le vas a dar Tanto suspenso Dios mío Mirá lo que estoy descartando Bueno Me tocó Pinocho Podía haber sido Muchísimo Peor Pinocho De 87 Que debe estar Casi 400k No, no Pará Pará No, no Pará 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 No, ahora sí Ahora sí Ahora sí Like, suscribirse Romper El botón de likes Ahora sí Espero que valoren Este tipo de locuras Que no sé Por qué mierda Se me ocurren hacer ¿Estás seguro Que vas a recibir Cero monedas Boludo Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!